Doctor Lima, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por el contacto, doctor. No, al contrario. Bueno, a ver, ¿usted es el abogado patrocinante de Saldivia? Así es. Ajá. ¿Y está en libertad su defendido? Está en libertad porque está 30 días preso. Nosotros pedimos una audiencia para discutir sobre el pedido de preventiva que había hecho el fiscal y el juez resolvió no dictar la preventiva y modificar la calificación. Por ahora, ¿no? Ajá. ¿En primera instancia estaba acusado de intento de homicidio? Exactamente. En primera instancia estaba acusado de desobediencia, privación legítima de libertad e intento de homicidio. El intento de homicidio, que es el femicidio, digamos, en grado de tentativa, es un delito muy grave, con lo cual no le permitía tener la libertad. Por lo cual nosotros justamente atacamos esa calificación y el juez hizo el lugar por ahora, porque todo es provisorio en esta etapa, y le otorga la libertad por esa situación. ¿Cuáles fueron los elementos, doctor, que se consideraron, si es que usted puede mencionarlos públicamente? Sí. Digo, para que el juez cambie la carátula de la causa. Te explico. Esto se dio en un contexto de hace seis meses atrás, de una familia que rompe, disarmónica, donde hubo agresiones de ambas partes, y se aprovechó de alguna manera la moda que hay en los delitos hoy de todo lo que es violencia de género y todo este tipo, para agravar la situación y le imputan un homicidio que él nunca, una tentativa de homicidio que él nunca hizo, porque justamente por eso no se secuestró arma, no hubo elementos para acreditar los disparos que dicen que hubo, o sea, no hubo marcas, no hubo casquillos, no hubo pólvora en la mano, ninguna prueba para acreditar justamente esa tentativa de homicidio, que solamente está dicha por la madre y la hija. Incluso dicen que hubo dos detonaciones y si hubiera tenido intención de matarla a tan corta distancia no le hubiera errado. O sea, ella no tiene un solo rasguño de esa tentativa de homicidio, por lo cual el juez justamente en un delito tan grave como es la tentativa de un homicidio tiene que probar justamente que el hecho no ocurrió, pero no por circunstancias del actor, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, él quiso matarla y está clarito que le pegó en la pierna, pero en vez de pegarla en la tercera no lo mató, pero eso está clarito que quiso matarla. Acá no hubo un rasguño y las marcas están, unas marcas parecidas a lo que pueden ser de balas, que no era de balas justamente, están arriba del techo, o sea que no en la pared arriba, con lo cual la tentativa de homicidio no es eso. Justamente puede haber un abuso de armas, puede haber un montón de delitos, pero no la tentativa de homicidio, por eso yo ataqué tanto esta situación y el juez hizo lugar a lo que realmente corresponde. ¿Y los vecinos qué escucharon? Un vecino no escuchó nada y otro vecino escuchó dos detonaciones, pero hechas para arriba. Es decir, hubo una serie de pruebas contradictorias y que como te digo, para un delito tan grave tiene que ser clarita. O sea, no puede haber duda en cuanto a eso, porque justamente la duda siempre beneficia al imputado y a veces por ahí él se hubiera comido una cana muy grande por un delito que no cometió. Si yo te explico, vos mañana te peleaste con tu novia o con tu señora y a esa se le ocurre decir que quisiste abusar sexualmente de esa, por ejemplo, que es mentira y seguramente todo el mundo va a estar en contra tuyo porque quisiste abusar y por ahí es una mentira. Lo que pasa es que a veces en estos contextos donde hay tanta violencia de género que es real, se aprovechan. Y yo creo, yo creo, no significa que tenga la verdad absoluta, que eso fue lo que ocurrió. Acá hubo un contexto en una familia disarmónica donde hubo violencia, creo que de ambos lados. Eso sí, pero que lo juzguen por esa situación. No fue una tentativa de homicidio que no cometió. ¿Me entendés? Claramente. Doctor, ¿ellos venían teniendo problemas familiares de hacía ya tiempo? Seis meses atrás. Antes era una familia completamente normal, con cuatro hijos, donde el trabajador nunca tuvo un antecedente, nunca tuvo nada, una persona intachable. Bueno, hubo un problema familiar, como pasa en las rupturas matrimoniales muchas veces. Y eso es hasta una serie de cosas de desobediencia, que es verdad, o sea, mensajes de texto, fuera de, o sea, un poquito más subido de tono, hay una serie de cosas que uno que está acostumbrado a los divorcios, a esas cosas, sabe que casi siempre ocurren, o en algún modo, en un gran porcentaje, digamos. Pero de ahí una tentativa de homicidio es la misma que cuando, como te digo, hay dos delitos que sirven para agravar las situaciones como esta. Una es la tentativa de homicidio, en este caso, y otra por ahí es el tema de los abusos. Abusos sexuales pueden ser simples, agravados, o sea, como vos lo quieras ver. Pero muchas veces se habla de cosas justamente porque los delitos son tan graves que no le permiten la libertad. Y yo creo que la idea, de alguna manera, era sacárselo de encima. Porque no hubo una sola prueba de la tentativa de homicidio. Es decir, vos si vos querés matar a alguien, bueno, le erraste porque la bala entró por un lado donde salió y no murió. O donde le pegaste un palazo y tuvo la suerte de que él sobrevivió. En la cabeza. Ni siquiera en la pierna. Vos le pegás un palazo en la pierna. No es tentativa de homicidio. Porque vos lo que querés causar una lesión, no es la muerte, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí. Bueno, esa prueba en el derecho, se ha establecido claramente, que tiene que ser muy, muy clara. Tan clara, que se invierte la carga de la prueba y tiene que demostrar al revés. O sea, que el hecho no ocurrió porque, pero no por voluntad del que lo hizo. El hecho no ocurrió por la vida, por Dios, por lo que fuere. Pero no por el hecho. O sea, él disparó a la cabeza, pero le erró. O pegó en una zona que le rebotó la bala, muchas veces pasa que pega en la parte del cráneo donde le raspa y no pasó nada, pero es clarito que quiso matar porque le dio a la cabeza. Acá no hubo nada de esa prueba. Nada. Porque la señora, yo tuve oportunidad de hablar con ella y públicamente ratificó que le había efectuado disparos y que las balas no habían salido. Bueno, entonces, ¿cómo se condice eso con que hubo dos explosiones y las balas no salieron? Que es lo que dicen los vecinos. Hay dos vecinos que dicen que hubo dos explosiones. Incluso la propia hija dice que disparó dos veces, pero lo hizo para arriba. Entonces, si hubiera querido matar esos dos disparos que dicen que explotaron, que hubieran impactado en el cuerpo, estaba a un metro de distancia. ¿Vos me entendés? Entonces, si él hubiera agarrado un arma, que no hubo arma, no hubo secuestro de arma, de casquillo, ni ninguna prueba. Pero si él hubiera tomado el arma y hubiera disparado con el arma para arriba, tampoco es tentativo de homicidio. Ese es otro delito que se llama abuso de arma. Entonces, justamente ahí está el quid de la cuestión, porque es un tema muy técnico y es donde uno tiene que hacer hincapié, que por ahí el juez se tiene que manejar por pruebas. O sea, el juez se maneja por pruebas, justamente. Y el fiscal tiene la obligación de acusar, que es lo que hace. Entonces, a él le van y le hacen una denuncia por, en este caso, por tentativa de homicidio y él tiene que investigarlo. O sea, yo estoy de acuerdo con la función que cumple el fiscal, sobre todo que el doctor Grande en este caso siempre ha sido muy lógico en cuanto a eso. O sea, no es una persona que va a acusar porque sí ni nada. Él tiene obligación, sobre todo un delito tan grave y en este momento tan en boca de todos. No puede no dejar de hacer la investigación. Pero yo justamente cuando vi la investigación dije, pero acá no hay nada que acredite la tentativa del homicidio. ¿Por qué? Agrabárselo. Y de última, en algún momento tiene derecho a él permanecer en libertad y cuando lo juzguen, si se prueba, y bueno, irá preso por tentativa de homicidio. Pero en este caso no pueden, por la duda, tenerlo preso dos años para después decirle, no hubo tentativa de homicidio y se comió dos años preso una persona que no tiene antecedentes, que no había habido ningún antecedente de violencia en la pareja, más allá de estos siete meses que hubo denuncias encontradas, digamos, denuncias de uno para el otro, del otro para uno, de hermanas entre sí, de hermanos entre sí, de parientes entre sí. La típica de situaciones es donde se complica en la pareja, ¿me entendés? Es decir que mientras se concrete finalmente la causa de la elevación a juicio, él va a permanecer en libertad. Si el fiscal puede apelar esta resolución, yo también puedo apelarlo, que salga de la Cámara, y creo que sí, que va a permanecer en libertad mientras dure el proceso. Después, bueno, el proceso eso no significa, como te digo, en esta etapa es provisorio. ¿Qué significa? Que puede modificarse en cualquier momento. Tanto para bien como para mal. Por ahora el juez interpretó que con los elementos de prueba que había, por lo cual él imputa es por desobediencia y privación legítima de libertad. Y creo que lesiones leves. No él en la tentativa de homicidio. Si la prueba que produce el fiscal posteriormente a esto puede demostrar que él tuvo una tentativa de homicidio, todo puede modificarse. O sea, no es algo fijo que ya está, ya salió, ya lo juzgaron, ya salió en libertad. No. Lo que se discutió en esta etapa es si correspondía o no a una prisión preventiva. Justamente es preventiva para prevenir que él, de alguna manera, burle la justicia, se vaya mientras dure el proceso y después no aparezca la hora del juzgamiento. Eso es lo que es la prisión preventiva. ¿Por qué él no se ajustó a derecho a primera instancia, que digo que llegó a la calidad de prófugo? No, él llegó a la calidad de prófugo porque justamente, bueno, con todo esto se asustó. Pero después se presentó voluntariamente a la justicia, no es que lo fueron a buscar en la calle y lo encontraron de casualidad. Él se presentó voluntariamente y se sometió a proceso para que lo juzguen. Lo que pasa es que en un momento es normal, se asustó, todo el mundo decía que le iban a meter preso. O viste cómo es el pueblo grande, el pueblo chico y el freno grande. O sea, todo empieza a tergiversarse, empieza cada uno a contar una versión distinta y bueno, él estaba en boca de todos. Y yo mismo, cuando él me fue a ver ahí al Paseo de los Naranjos, ahí en San Pedro, que es donde yo tengo la oficina, yo mismo le comenté, no, esto hay que presentarse y de hecho lo llevamos nosotros, lo presentamos a la agenda fiscal, se declaró, dio la versión de sus hechos y después el fiscal decidió la detención, que por la imputación que tenía era correcta. De todos modos, su libertad, imagino, debe estar condicionada a determinados recaudos que debe seguir, ¿no? Ni hablar, ni hablar. No se puede acercar, por supuesto, a la denunciante, tiene que ir a trabajar a otro lugar, o sea, hay un montón de obligaciones que tiene que cumplir que si no le pueden revocar la libertad. Y en cualquier momento se puede revocar la libertad. Son delitos muy graves, donde se acusan de cosas muy difíciles, después de tanto de probar como de defender. Y bueno, justamente por eso te digo que tiene que cumplir con todo el pedido de la letra. No se puede acercar bajo ningún punto de vista. Pero por una cuestión, lo que después lo hace como para prevenir, porque, viste, muchas veces he pasado que han salido, no en estas situaciones, sino a veces en situaciones con arrestos domiciliarios, todavía han vuelto a delinquir y ya se producen abusos. No en este caso particular, donde era una persona que jamás había entrado a la policía por ningún delito, jamás. Donde ha sido un trabajador, donde todo el mundo tiene un concepto muy bueno en el pueblo, entonces tampoco va a pensar el fiscal que si no la quiso matar ahí, que va a salir a matarla ahora. ¿Me entendés? Si la hija dice que disparó dos veces al aire y que sintió dos explosiones y que esas explosiones no afectaron a la víctima es porque realmente no quiso matarla si realmente fue verdad lo que dicen ellas. Lo cierto es que ni siquiera se secuestró el arma. No sabe ni lo que es un arma. Doctor, ¿y los antecedentes, por ejemplo, en su trabajo? Usted mencionaba que es una persona que nunca tuvo un inconveniente. Jamás, jamás. No solo en su trabajo, sino como marido intachable. De hecho, lo han dicho. Lo que pasa es que, bueno, hubo un contexto de violencia familiar. A veces la violencia no es de una sola parte. La violencia no solo es física, sino a veces psicológica. A veces, muchas veces, están perseguidos que tienen que conseguir la plata. Todos apuntaban como él era un trabajador y vivían todo de él, que tenía que conseguir la plata. Todo eso es una violencia que también no solo pasa por violencia de parte de él, sino por violencia de parte de él, perdón, de esa. Pasa de las dos partes a veces. Eso es castigable. Pero tiene un castigo distinto. No es lo mismo la persona que hurta, que la que roba, que la que roba mano armada, que la que roba y secuestra. Cada delito tiene su escala. Y por eso está la escala, para darle su valor o la posibilidad de que esté preso o no. Porque la gente a veces no entiende eso, entonces dice, no, cómo está preso, si robó. Bueno, sí, si robó y robó una sola vez, no tiene que estar preso porque lo establece la ley. La ley no la creamos nosotros los abogados y los jueces. La crean los legisladores. Sí, sí, por supuesto. Entonces, la obligación nuestra es hacerla cumplida la ley. Y la obligación tanto del fiscal como la mía es también hacerla cumplida de una manera, cada uno por su parte. Entonces, yo sé que en este momento se exige frente a la cantidad de hechos de violencia y hechos de un montón de cosas, que haya justicia en un montón de cosas. Pero tienen que seguir una ley. De última, reformen el Código Penal, reformen el Código Procesal Penal. Y de ahí tendremos que cumplir la ley todos. Hoy estamos cumpliendo la ley que existe hoy. Nosotros elegimos legisladores para que hagan las leyes. Y nosotros cumplimos las leyes que hay. En este momento dicen eso. Voy al caso, por el famoso caso ese que decían que habían que largar a 1.500 presos que están en situación de debatir con Israel. Por eso nada. Tienen que cumplir la ley y los tienen que largar. No porque yo lo digan y que porque yo acepte que los tienen que largar. Para mí, por ahí, como ciudadanos, no los deberían largar. Pero la ley lo establece. No pueden castigar más allá de lo que dice la ley. No sé si me explico. Claramente. Doctor, y lo último, para que quede. Entonces, claro, si la gente lo cruza las calles al día, hoy, bajo todos estos recaudos que usted acaba de mencionar, Diego, él puede hacer dentro de todo una vida normal. Completamente normal. Así es. Doctor, ha sido usted muy gentil por habernos atendido la mañana de hoy. No, al contrario. Un abrazo grande y gracias por ser amado. Gracias. Que tenga buenos días. Claro. El doctor Hugo Lima, hablando con nosotros, es el abogado defensor de Carlos Saldivia, confirmando la noticia que le dimos a conocer hace un rato aquí en la radio, que quedó en libertad bajo todos estos recaudos que el abogado defensor acaba de plasmar, donde lo primero dijo el no acercamiento a Patricia. Patricia, recordemos, Patricia, es su expareja con quien hablamos, con quien tuvimos en contacto, en no violar esa, de alguna manera, perímetro, si se quiere que tiene, pero que ha quedado en libertad y que se ha cambiado la carátula, que en primera instancia era la tentativa de homicidio. Que recordemos, esta causa se inició allá por el mes de febrero, cuando aquella mañana todos ustedes fueron testigos de que todo comenzó con una denuncia de vecinos que había escuchado disparos en la vía pública. Y bueno, todo esto llevó después a la detención de Saldivia y tal como lo acaba de confirmar su abogado defensor, recién el doctor Hugo Lima, el fin de semana fue puesto en libertad. Una primicia de tu radio.